muy buenas soy Dani y esto es el diario de haciendo el sueco hoy es 8 de agosto de 2023 y vamos a llevar a rico a pasear de noche con grabando en binaural de nuevo me gustaría saber qué opinas de este de este sistema de grabación de audio me escuchas bien yo me bueno yo me escucho a mí mismo luego y se escuchaba bastante bastante bien dentro de lo que cabe quizás mi voz un poquito un poquito baja lo que intentaré será subir un poquito el volumen antes de subirlo pero pero bueno me gustaría saber tu opinión a ver que si te gusta estar grabando en binaural o te o prefieres más que grave con el micro de solapa porque si bueno hace un poco de viento como puedes comprobar yo creo que podría ser interesante podría grabar en lugares así un poquito diferentes en el centro de estocolmo y lugares donde se escuche un poquito el ambiente yo creo que puede ser interesante y fue una lástima porque cuando me fui al pride la celebración el desfile del pride pues al final me acordé tarde que podía haber grabado un podcast con los micrófonos binaurales y bueno pues estamos teniendo empezamos con el tiempo hace viento lleva todo el día con viento y bastantes nubes ha refrescado un poco creo que estaremos a 14 o 15 grados y bueno bien 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 el típico está haciendo el típico clima que debería de hacer esto es esto es lo normal y hace como no sé cinco años que que no he visto este tipo de verano oa final de verano porque el mes de agosto ya en teoría ya no es verano en suecia y empieza el otoño en el mes de agosto por eso el mes de agosto es como el mes de septiembre siempre lo he dicho en españa bueno cositas no sé si lo comenté compré compramos un sofá no sé si lo comenté a veces a veces me pasa que me pongo a grabar luego no me gusta y digo bueno ya lo que ya grabaré mañana y a veces cuento cosas en ese podcast que luego no las vuelvo a contar pero bueno el sofá estamos esperando el sofá sí creo que conté y nada que sin sin nuevas noticias luego aparte me ha llegado un puntero un lápiz para el ipad sabes que estoy dándole una a ver qué tal el ipad no es que sea muy potente es el ipad más sencillo del año pasado que salió el año pasado sí creo que si es de hace un año y algo un año y pico y bien la verdad que estoy bastante contento lo único que la sensación de escritura con el lápiz encima de la pantalla de cristal no es lo mismo que estar escribiendo con la tableta de tinta electrónica porque tiene sensación de que estás escribiendo en papel en cambio esto es estás escribiendo en un en un cristal no sé está bien está bien aunque ya digo la sensación no sólo aparte de eso sino el que la pantalla es retroiluminada no es lo mismo no es lo mismo son son dos productos totalmente diferentes uno es ya para escribir y para tiene la sensación más natural lo otro pues sí puedes hacer un montón de cosas puedes pintar puedes estar mola bastante el tema de la escritura que tú escribes en la palabra y al momento pues te lo te lo transcribe cosa que en la tableta de tinta electrónica tú escribes y luego cuando ya está todo aprietas un botón y te lo transcribe en texto texto que puedas copiar y pegar en un documento y bueno seguiré seguir y seguir a ver qué tal luego tenía una funda con teclado y se lo he puesto y vamos a ver me gusta en este aspecto por ejemplo es más más rápido en el momento de escribir a máquina es más rápido cuando tú pulsas a verlo en pantalla cosa que en la tableta de tinta electrónica como que se demora un poquito más y la sensación no es tan natural en cambio con el ipad sí bueno el tema de edición de vídeo pues hemos hecho unos cuantos vídeos de cocina hicimos un bueno chat hizo un huevo frito pero con la yema no la clara a punto de nieve mola parece un huevo nube esta mola está colgado en youtube y en la cuenta de twitter y la verdad que que está bastante bien la edición a través del ipad lo único que no es muy potente se demora un poquito cuando se se renderiza pero pero bien 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 ya ya digo ya seguiré haciendo cositas y ya como ya la cosa de trabajo se empieza a animar esta semana es un poco impas pero pero me llevaré al trabajo el ipad y veremos a ver qué puedo hacer con él luego he puesto todas las aplicaciones que usamos en la empresa de tipo pues correo electrónico el slack y todo eso pues también se lo he puesto en la tableta que es mucho más fácil de manejar que con el teléfono por otro lado también me he fijado pues al usar más la tableta y menos el teléfono pues la batería del teléfono me dura más y estaba ya la batería es un iphone 12 pro plus y la batería empieza a gastar un poquito cascadilla y bueno con este sistema quizás pueda aguantar uno o dos años más si teniendo el ipad pues la las tareas se comparten entre las dos herramientas y yo creo que esto puedo hacer que puedes tirar la vida del iphone y quizás dentro de un par de años pues renovarlo el siguiente no creo pero dentro de un par yo creo que estaría sería interesante y qué más qué más pues creo que creo que ya está ya digo dime qué te parece que esté grabando a través de estos auriculares micrófonos para que se escucha de forma binaural y ya está pues muchísimas gracias aún estamos a mitad de camino que está rico que no para de oler cada esquinita que hay y bueno ya me que ya me contarás y si tienes alguna duda sobre al respecto pues adelante aquí estoy que por cierto yo no cierro en agosto por cierto yo nunca entendido eso de las temporadas en los podcast no sé yo nunca he tenido temporadas yo he grabado cuando he querido y he podido y a veces pues he podido en medio en mitad de las vacaciones y otras veces no y otras veces cuando sería la temporada normal pues no puedo grabar por cuestiones de trabajo porque no tengo tiempo y a lo mejor me pongo a grabar cuando todo el mundo está haciendo vacaciones no sé por eso a mí las temporadas no no me funcionan no 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 van conmigo y bueno a ver rico ponte aquí a la derecha que si no te voy a pisar pues ahora sí me despido muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este paseo por por el barrio llevando a rico pasear que pases un buen día una buena tarde una buena noche y espero tus opiniones al respecto de la calidad del audio y si sigo con estos haciendo audios binaurales o no lo hago directamente los audios con el micrófono normal hasta luego